Caros amigos, tenemos una presentación de una pequeña ficha técnica colaboración de nuestro amigo Luis Vega de Santiago de Veraguas del taller Luis Vega espero que sea de su agrado, gracias Hoy vamos a compartir con ustedes experiencias vividas en la instalación de bloqueos de aire hemos instalado muchos de ellos también han llegado a nuestras manos muchos de ellos dañados y el principal daño son tornillos flojos en la caja de satélites y también fugas en la paipa de aire esta vez nos vamos a concentrar en lo que son fugas de la paipa de aire hemos visto que en el kit vienen los sellos los apoyos para la paipa de entrada del aire el clip y la tuerca pero el clip original del diferencial que fija la pieza metálica por donde va a entrar el aire tiene un ancho tal que no se amolda a la pieza metálica en cuestión tirando hacia atrás hacia adelante tendríamos este movimiento que en continuo daría como resultado la rotura de la paipa en su base o de lo contrario podría rozarse con la corona y el piñón en ese movimiento hemos estado haciendo estudios sobre esta situación y la solución la hemos encontrado en amoldar el clip original que solamente fijaba con anterioridad la tuerca ahora debe hacer doble función hemos cortado piecitas de metal que cabe justamente en la parte esa y esa piecita si ya acaba con el juego en la parte lo único que habría que hacer entonces un trabajo pequeño de soldadura para fijar la pequeña uña que estamos adaptando de esa forma hemos acabado con el juego en cuestión y preservamos la vida del ARB que estando en competencias o en ciudad no daría problemas pero en una gira campo traviesa sería de muy mal gusto que esa paipa se rompiese con respecto a los tornillos que se afrojan en la caja satélite pues lógicamente al no permitir que tenga las líneas de seguridad original deben ponerse un poquito de fijador de roscas para que los mismos no se afrojen ok esto ha sido por hoy un tip